Bueno, este domingo 7 de abril se llevó a cabo el primer debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la república. Hablaron de salud, educación, combate a la corrupción, entre otros temas. Y las descalificaciones, pues no se hicieron esperar. Las candidaturas presidenciales aprovecharon el debate para intercambiar acusaciones de todo tipo. Xochitl Galvez fue la primera en atacar. Mostró un documento del colegio Repsamen que se derrumbó en el sismo de 2017, cuando Claudia Sheinbaum era alcaldesa de Tlalpan. Eres una mujer fría y sin corazón, y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales, que prueba que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal. Y no lo hiciste porque no tienes corazón. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. La banderada opositora insistió en los ataques contra la morenista. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del Repsamen, 26 del Metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. Lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Aquí hay una nueva oportunidad para demostrar por qué México tiene tres opciones. Las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción. Justo a la mitad del debate, Maynes y Sheymau se quejaron de las fallas en el reloj y acusaron que estas beneficiaban a Xochitl Galvez. El reloj se dio. No le quedó uno treinta, le cambiaron el reloj de nuevo. Sí, le cambiaron el reloj. A cada rato le ponen cinco. Sí, bueno. Sí quisiera que hubiera justicia en los relojes, por favor. Exactamente, ahorita voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen, que de todos modos, en caso de que hayan... Son cincuenta y tres segundos los que quedan. Entonces, son cincuenta y tres segundos. Quedan Jorge Maynes diez segundos. Hasta la bolsa de tiempo la candidata del PRIAN se las quiere robar. Y a la abuela le pusieron cinco, ¿eh? Bueno. El emesista Álvarez Maynes cerró su participación señalando que quiere ser el presidente del mejor México de la historia. Porque yo no te pido que confíes en mí. Este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido. Lo vamos a cambiar todos juntos. Para Meta veinticuatro, Gaspar Vela.